Cuando acabé mi condena Y ella se murió de pena y lloró Que la concesión se quedó muriendo sin buena Y ella se murió de pena y lloró Que la concesión se quedó muriendo sin buena La enterraron por la tarde Y ella se murió de pena y lloró Que la concesión se quedó muriendo sin buena Y ella se murió de pena y lloró Que la concesión se quedó muriendo sin buena Y ella se quedó muriendo sin buena Y ella se quedó muriendo Y ella se quedó muriendo Y ella se quedó muriendo Y como una mano que va a matar, me pide en el hombro, me rastro. Y como una mano que va a matar, me pide en el hombro, me rastro. Soy enterrado y vengo. Soy enterrado y vengo. Soy enterrado y vengo, enterrado. Soy enterrado y vengo.